Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en Heads of Iron 4, corazones de acero 4, que feo serán algunos nombres traducidos en el castellano. Y seguimos con nuestra campaña con la Gran Polonia, mejorando nuestro país para prepararnos para los eventos que puedan ocurrir. Y básicamente vamos a empezar ya, en cuanto termine, en cuanto termine, bueno no se si voy a llegar a, no, no porque tengo que llegar a esto aquí, vale, 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 aquí, eh, uff, debería cojones son militares, infantería debería, bueno, pero ahora hay más cosas más importantes. La economía civil no la puedo cambiar ya, necesito una mayor tensión mundial. Bueno, vamos a poner revolucionario, no, industria de guerra. Porque obviamente voy a ir creando a la par que... Al principio debes crear solo prácticamente, vale, fábricas civiles, fábricas civiles, porque aquí, como he dicho, no hay moneda. De forma que con los productos, cuando importas, se intercambian por fábricas civiles. De forma que tienes que construir un montón, además que cuantas más tengas, más puedes construir. Pero lo que pienso hacer es, también ir aumentando, de vez en cuando, alguno, a ver, de primera solo civiles. Pero podré ir construyendo también, de vez en cuando, alguna fábrica militar, para aumentar, bueno, básicamente para reducir el tiempo que tardan mis soldados en reclutarse. La armada que tenemos serán estos cinco barcos, probablemente. Sí, pero vaya, como si... Como si no tenemos nada, porque no va a valer para absolutamente nada, bueno, para... Ya hay transporte, sí, pero para otra cosa ya no. Vale, y aquí vamos a quitar... Convoys, no valen para absolutamente ya nada, puesto que los convoys son para comerciar. Pero es que no necesitamos destructura. Pero es que no necesitamos más convoys, puesto que... Ya nos sobrarán y... Y estamos comerciando todo lo que necesitamos, de forma que no... No hay problema, ya tenemos nada más... Veinte. Con Alemania al principio tiene cien, o sea que... Haceros la idea. Vale, esto va a terminar ya. Y vamos a empezar a... A irnos con los... Comunistas. Lo siguiente va a ser... Coger a... A Stanislaw Ratkiewicz. Que... Aumentará nuestro... Bueno, básicamente la influencia del Partido Socialista Polaco. Y aquí hay que cambiarlo para que aumente... O sea, pero aumenta como de 147 a 400. Vale. Ah, por cierto, no lo he terminado de explicar en el anterior vídeo, perdón. La industria concentrada... La industria concentrada... Provoca que... Sí, no lo he terminado. Provoca... Que las... A diferencia de la otra, haya un mayor rendimiento en fábrica, pero... Tiene el riesgo de que como está concentrada, como propiamente lo dice... Como está concentrada... Eres más susceptible para bombas. Vale. Mejor infantería. Entonces, si te bombardean... Te lo hacen polvo. Y el otro está disperso... De forma que si te bombardean... Como tienes en... Lo tienes más diverso en varias regiones... No hay problema. Pero... Pero claro, las fábricas rinden menos. Que lo que yo digo es que no creo... No creo... Que vayan a usar siquiera los alemanes... A la aviación en... En Polonia. O sea que no hay... No hay ningún problema. Ah... Voy a abandonar aquí también, ¿eh? Porque... Un momento... Eh... Aquí... No hay... Vale... Y los podrías entrenar... Yo siempre los pongo a entrenar... Pero el problema es que... Mira, nuestra mano de obra es bajísima. O sea, con otro país... Sí se puede poner a entrenar... Pero teniendo este manpower tan bajo... No... Renta absolutamente nada. No hay... Voy a centrarme... Eh... Por cierto, ha aumentado... Míralo. Al aumentar... Con la industria... Aumenta también... El... El número de las... Nuestras... Vale, vamos... No sé si empezar por... Vale, voy a empezar por aquí. Esto viene de refinerías sintéticas porque Alemania, que fue una auténtica potencia, era capaz de investigar cosas realmente increíbles. ¿Qué ocurría? Que las naciones principales con petróleo, bueno y ya no principales, sino simplemente los alemanes no podían salir al mar porque la Royal Navy los tenía bloqueados. Pero era la mejor flota del momento, y hace 100 años también lo era, de forma que no podían hacer nada para poder salir. De forma que tampoco, por lo tanto, no podían importar petróleo, que no hay en Alemania. Bueno, creo que hay en el norte, bueno, de igual, básicamente no tienen. Bueno, mira, de hecho igual lo podemos... en recursos. Mira, aquí tienen, claro, en el norte. Pero... realmente una cantidad demasiado pequeña. Para suplir a toda la bomba fe. De forma que tuvo que crear, a partir de productos químicos, petróleo. Era un petróleo sintético, como dice la palabra, es decir, creado en laboratorios o... Vale, después... no hay prisa tampoco por el Manpower. Y creó refinerías sintéticas, donde creaba el mismo petróleo... bueno, a ver, el mismo no, pero que realizaba la misma función. Era exactamente igual. Era simplemente, en vez de petróleo natural, era sintético, creado a partir de unos compuestos. Y Japón, me parece que hizo lo mismo, porque Japón estaba... Mientras que lo estuvieran embloqueados o no, no, porque la fruta armada... Japón era increíble. Si no, estaban... Y con el algodón pasó igual. Y aquí igual se creó... De hecho, no me acuerdo si el nylon se creó en... En Alemania en esta época. Me suena que... Que lo vi que sí, pero ya no lo recuerdo. Vale, producción, bien. Como van a terminar los primeros, vale, están a punto. Diplomacia vamos a ir mejorando. Lo que pasa es que para mejorar relaciones tienes que gastar poder político. Pero no es 10, solo no tiene... Mucho más. ¿Cómo va la guerra civil? Vale. Sí, vale, es que Italia se ha lesionado Etiopía. Unir sus dos provincias. Italia, originalmente, tenía solo... Pacto con Ticomiter, tenemos que rechazarlo, obviamente. Es que da igual, mejoras la opinión del Rage. Luego te va a atacar, o sea que... No, te va a atacar, si te alias con ellos, no. Pero... Aliarte con ellos significa que no te vas a expandir tampoco, porque... Aliarte con la URSS. Que de hecho, en mi campaña con Italia, Alemania no ha atacado a la URSS. Y por eso ganamos la guerra. Bueno, probablemente si hubiera atacado, íbamos muy fuerte. Incluso hubiéramos ganado. Bueno. Lo rechazamos, claro. Y vamos a ir ya. Bueno, debería hacer... Voy a hacer este y después... Vamos ya por... El comunismo. Oh, lo están ganando. Bueno, están ganando. Han ganado ya prácticamente. Los tienen cerrados. Simplemente empujar para arriba y ya está. Italia tenía estas dos regiones. Y quería unirlas. Somalilán y esta de Etiopía. Quería anexionarse este. Y tuvo a finales del 1800, que fue cuando empezaron a colonizar esto... Llegaron y... Y perdieron. Y hubo mucho revanchismo por parte de... De Italia. Cuando perdieron contra los etíopes. Y... Por eso fue algo que explotaron mucho los... Los italianos. Tiraron de revanchismo en... Prácticamente... No en todo, pero... No en todo, pero... El fascismo. Bueno, sería en italiano. Era un partido que además surgió de Benito Mussolini. Vino de la palabra fastio. Era como una arma simbólica del imperio romano. Que... Mussolini. Y los nacionalistas italianos. Querían... Obviamente... Obviamente en el sentido nacionalista. Crear algo parecido al imperio romano. Claro, ser italiano... Como que... Tiene su pasado tan... Es como nosotros. O sea... Los españoles que siempre... Quería español que tan... No fue demasiado extenso. O sea, en tiempo. Deberio sí. En tiempo no fue tan extenso. Pero bueno. Siempre hemos tenido líderes muy malos. Generales muy buenos. Pero líderes muy malos. Y... Y eso que... Básicamente... En cuanto pudo Mussolini. Volvió a atacar a Etiopía. Y conquistó. Y quería formar un... No sé, simplemente un imperio romano. Vale. Y... Si, lo que hablaba del enfoque nacional es... Que vamos a ir ya. Para... Autoritarismo. Iremos a enfoque defensivo. Internacionalismo. Y... Autoritarismo. Voy a elegir la izquierda. Y bueno. Y... Esto. Construcción. Vale. Genial. Vamos por... Construcción. Ah, no. Pero no podemos aún. No. 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 Debería declararle. Dentro de bastante poco. Japón. La guerra. A China. Y aumentar un montón la tensión. No sé qué están esperando. Ahora que me fijo. Para tener la capital en Pekín. ¿Sabes? Toda. Manchuria. En Corea. Por supuesto. La tienen. Tienen conquistada. Que triste es ver. La situación de. Cómo ha quedado el imperio. Que por cierto. Esto es gracioso. Porque estás a Austria. Ha cambiado ya. ¿No? Sí. Lo han cambiado. Se llamaba. Austria de los Habsburgo. Ya no sale. Se llamaba Austria de los. Bueno. A lo mejor es porque. Solo sale al principio. No sé. No. No creo. Se lo habrán cambiado ya. Uff. Esto es muy bueno. No puedo evitar. Es que. Lo de. Industria y la construcción. Me puede mucho. Y en lo que quedó. Tras la primera guerra mundial. Austria. Mira que el imperio. Los Habsburgo. Ha sido. Es uno de los países. Que más me ha gustado. De historia. Es muy. Muy interesante. Y cómo englobaba. Un montón de culturas. Y nacionalidades. En un solo país. Que muchos días. Estaban comentadas. Pero. Pero fíjate. Cómo era. Era enorme. Por cierto. Aparece que hay complicaciones. Y. Buah. De ahí se han quedado. Ché. Y. Vaya. Y. Te fijas ahora. En Austria. Y. Se lo han exigado. En nada. Vale. Habéis visto. Han subido. Uno más. Las. Fábricas civiles. Bueno. Esto ya. Tenemos que olvidar. De hecho. Ah. Vale. No se ha terminado. Vale. Y fijaros en lo que se quedó. Bien. Imperios. Todos los imperios caen. A ver. Vamos a mirar. Tenemos que cambiar ya. Mira. Ya va aumentando. Va aumentando. El partido socialista. Ha pasado de. Que tenía. Un. Dos por ciento. Y ahora. Ha aumentado un montón. Vale. Replicamiento limitado. Ya está. Ya hay suficiente mano de obra. Habéis visto como ha aumentado. Ha aumentado muchísimo. Vale. ¿Qué está investigando? ¿Qué está investigando? Hay no. Hace eso del ejército. Siempre suelen la. Reis. Chaua. Siempre suelen. Reis. Chaua. Suelen investigar esto al principio. Parece que. Tratado con la URSA. Pero un tratado científico. Vale. Bien. Disponibles en reserva. Vale. Ya tenemos un. Caza de la Gran Guerra. Se llama. Si me lo re. Miradlo. Aquí está. Caza de la Gran Guerra. Bueno. Se llama Caza de la Gran Guerra. Pero ahora. En cuanto vayamos. Investigando. Cuando hayamos investigado. Todo lo relacionado. Con industria. Y construcción. De nuestro tiempo. Claro. No vamos a ir. O sea. A. Investigar algo de. Dentro de tres años. Porque entonces. Tardaríamos muchísimo. Vamos a ir investigando. A la. Tanto el aire. Aire menos. Porque es que. Nosotros tenemos que centrarnos en. En tierra. No en aire. Y. Básicamente. Que mira. Los tanques de la Primera Guerra. Mundial. Que. Vengan deformes. Sabes. O sea. Tienen una forma. Feísima. Y ahora. Pues. Debloquea. Divisao. ¿Qué pasa? Que es de importación. Portuguesa. O. O. Brasileña. Vale. Invertir en la. Esto va a estar muy bien. Debería. Fuf. Debería hacer resistos. Bueno. Pero tengo que. Tengo que hacerlo ya. Uf. O no. Es que realmente no. Pero. Para ir aumentando ya la influencia. Sobre el AUS. Vale. El siguiente. De la Ciudad de Burcu. Un. Zeppelin. Que por cierto. En la Primera Guerra Mundial. Se veían bastante. Pero luego ya no se vieron nada. Supongo que porque son muy fáciles de. De derribar. Y era. Un. Un. Zeppelin. Donde iba. Gente muy importante. Casi. Casi revienta. Vaya. Tratado con la AUS. Ya. Y la AUS. Esta. La Gran Purga. Esto es que. La AUS. Me encanta el país. A nivel histórico. Y en el HOD. Pero tienes en el HOD. Se pasa muchísimo. Se hace en la Gran Purga. Y es como. En los eventos. Te obligan a elegir. Tienes. Dos. Generales. Uno es. Que. La Segunda Guerra Mundial. Sus. Liga con los tanques. Y otro. Que no. Que el otro. Pues. No me acuerdo. El otro. Era simplemente. General no me acuerdo. Pero era. De nivel 5. Habilidad. O sea. Nosotros tenemos. Máximo 4. Y. Bueno. Dos. Generales. Buenísimo. Bueno. Pues tienes que. Elegir. Si quitarte. O sea. Los mejores generales. Los purgas. Menos Zukov. Para los purgas. Y no puedes. Pero es que te vas a Ministros. Así. En plan. Coges aquí. Y la mitad. Tampoco los puedes usar. Porque están purgados. Es. Es. Es súper gracioso. Y. 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 Si no purgas. Guerra Civil. Eso es lo que pone. Igual no es Guerra Civil. Pero te lo pone. Para que tengas que leer igual. Pero eso es súper gracioso. Porque es en plan. Te están creando de mejores generales. Pero es que me voy a los. A los. Consejeros. Y están purgados también. Se te va. Cuando hace la gran purga. Se te va. El menos 20. De. De complot. Trotskista. Se le queda en 5. Porque ahí se quedaría como complot. Está purgado. De aquí claro. Yo cogí esto. Vamos a ir ya. Militar. Vale. Ingeniería. Ahora tenemos que construir. Estaciones de radio. Básicamente cuando tienes. Estaciones de radio. Aparte de que ves las tropas. En un radio. Aumentan. Básicamente tienes. Usen las batallas. Pareas como terrestres. No lo he visto. Vale. Vamos a ir ya. Investigando tanques. Tardar lo mismo. Y vamos a construir después. Refinerías. Que. Aminatii 2. Que además que produce caucho también. No sabes. La acuando. No sabes. Vamos. Y aquí pues. No me gusta ninguno. Esto es para que básicamente. Como. Como aquí no hay la pestaña de inteligencia. Como en el 3. Lo que hace este consejero. Es que. Reduce las probabilidades. De que haya un golpe de estado. Que defensivo. Nos vamos a poner de. Que a mis arrepentidos. Vale. Esto está muy bien. Le dan experiencia. Madman power. Y. ¿Qué era lo otro? Y los partisanos. Básicamente que. Los rebeldes. Menos probabilidades. De que haya un golpe de estado. Entre el puente de Marco Polo. Con Chile. Sí. Para duradera. Ah. Mira todo lo que ha dado China. Hado desde. Pekín. Nada. Muy bien. Vale. Esto le vale como pretexto a. Japón. Para declarar la guerra. Madre mía. Si habían ganado la república. Van a perder. Madre mía. Y habían ganado. O sea. Los tenían. Los tenían encerrados en el norte. Bueno. Pues. Aquí va a acabar. Este segundo capítulo de. De Polonia. En el Joy 4. Espero que os esté resultando interesante. Ya que no hay demasiado. Que hacer al principio. Si ha dado comunicación. Os voy contando. Cosas curiosas. Y cosas que ocurrieron. Y demás. Para que os resulte entretenido. Muchas gracias por ver los de la otra pantalla. Gracias por. Por aguantarme. Que no es poco. Y. Dejar un me gusta. Comentario. Lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos a todos. Y hasta la próxima. Saludos a todos. ¡Gracias!